Este episodio es patrocinado por BetterHelp. Dale la oportunidad y prueba la terapia en línea en betterhelp.com-sabiduría. Amiguitos, me voy a confesar con ustedes. Últimamente he traído mucho sobrepensamiento y la verdad es algo que me quiero quitar de encima. Siento que todos cargamos con diferentes cosas que nos estresan, pequeñas o grandes, y se vuelven fugas energéticas poderosas. Y cuando nos embotellamos en eso que nos estresa y no lo sacamos, pues de repente empieza a afectarnos negativamente en diferentes aspectos de nuestra vida. La terapia es un espacio realmente seguro donde podemos solucionar eso que estamos cargando. A mí el simple hecho de ir a terapia y poder hablar de lo que me preocupa, de lo que me está robando mi paz, ya me parece un ejercicio poderosísimo para liberar ese sobrepensamiento. A mí me parece que todos necesitamos ese espacio para encontrarnos, para escucharnos, para darnos nuestras propias respuestas. Pero sobre todo, atender eso que nos está incomodando en vez de seguirlo arrastrando. Si estás pensando, estás empezando a considerar tomar terapia, yo te recomiendo que arranques con BetterHelp. Es completamente en línea desde la comodidad de tu casa, es flexible, se adapta a tus horarios. Solo necesitas llenar un breve cuestionario y en cuestión de un segundito ya vas a poder encontrar un terapeuta que se alinee a lo que tú estás necesitando. Desahógate con BetterHelp. Visita hoy mismo betterhelp.com diagonal sabiduría y obtén un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, betterhelp.com diagonal sabiduría. Qué bonito es cuando las personas hacen las cosas con gran pasión, con convicción, sabiendo que ese es su camino. Y ese es el caso de Jeffrey Torkington que comenzó con Tepos Cuencos, Coyoacán, hace 10 años. Y hoy es esta escuela maravillosa que transforma tantas vidas para conectarlas con frecuencias, con vibraciones, con cuencos, con gongs, con el sonido, con el poder del sonido. Y para festejar estos 10 años de todo este caminar, Jeffrey Torkington te tiene un regalo. Si tú te comunicas con ellos y les dices que eres un carnalien, que escuchas sabiduría psicodélica, vas a recibir 500 pesos de descuento en cualquiera de sus cursos. Va a haber cursos presenciales en León, en Juriquilla, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Ciudad Juárez, en Satélite, en Toluca, Coyoacán, Puebla, Amatlán de Quetzalcóatl y más. Así que, bueno, para que festejemos estos 10 años, mándale un mensajito a Jeffrey al más 52 55 44 43 0106. O comunícate también con Anaí al más 52 55 28 62 79 99. Y recuerda, si les mandas un mensaje y te inscribes a cualquiera de los cursos presenciales, vas a recibir 500 pesos menos si lo haces antes del 15 de junio. Te vemos por ahí. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Hoy vamos a continuar con esta exploración que está súper rica, que son las conversaciones psicodélicas con amigos míos que quiero mucho, que valoro mucho, que me encanta su línea de pensamiento y que me gusta abrir el micrófono para que se compartan aquí con ustedes y pues estén, hagan de cuenta como que sentados aquí al lado de nosotros, echando chismecito psicodélico con conmigo y con mi invitado. Y les voy a decir algo. Ya llevo un rato conociendo a Gabriela Mezcua. Es un hombre que no he visto tantas veces en mi vida porque vive en Berlín, pero cada vez que viene aquí a México procuramos encontrarnos. Él ya tiene otro episodio aquí en Sabiduría Psicodélica por si lo quieren buscar. Él está dentro de la Psychodélic Society de Berlín y es un hombre que ha explorado muchas posibilidades. Es un buscador eterno igual que yo. Estamos clavados siempre en expandir más nuestra conciencia, disfrutar mucho de esta dimensión con todas sus posibilidades y también conectando mucho con toda la sabiduría ancestral, que eso también me gusta mucho de Gabriel. Pero ahorita él nos va a contar más sobre él. ¿Cómo estás, Gabo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Janina? Me encanta estar aquí. Qué lindo. Aquí disfrutando a tus gatitos en este jardincito tan hermoso que tienes. Yo ya en mis últimos días, antes de regresarme a Berlín, entonces me da mucho gusto que hayamos tenido tiempo de encontrarnos un ratito antes de que me voy porque ya te extrañaba. Sí, ya me orgía. Quiero que sepan que esta entrevista costó mucho trabajo, amigos, porque esta semana fue muy activa para Gabo y era como ya, niño, date un rato para venir y nada más no lo lograbamos. Y hoy dijimos, güey, a rato tengo un vuelo, pero tenemos un ratito antes del vuelo. Órale, vamos ya y lo logramos. ¿Qué andas haciendo aquí en México? Pues mira, fíjate que vine primero que nada a promocionar el retiro que estoy haciendo porque inicié el año pasado mi propio retiro de exploración de las medicinas ancestrales en Europa, trabajando con la magia del caos en combinación con ceremonias de honguitos súper hermosas y con las medicinas ancestrales del temazcal, del fuego, de la meditación, del yoga y ha sido una cosa hermosísima. Entonces nos las trajimos aquí porque mi amiga, que es de allá de Alemania, con la que hago los retiros, de repente se quedó, oye, voy a estar en México. ¿Qué tal parece si planeamos unas ceremonias? Y yo estaba de híjoles que a ver si me alcanza el tiempo y de repente que me invitan justo en las mismas fechas a un coloquio de psicodélicos y lenguaje organizado por la Academia Inglesa. Y de repente así como me pagaron el boleto. ¡Qué chingón! Y así además una estancia de 10 días en hotel, en una villa, en Sayulita, con algunas de las mentes psicodélicas más brillantes del mundo en un coloquio de conversación sobre lingüística y psiquedélicos que estuvo loquísimo. Güey, ¿qué es ese trip? ¡Qué maravilla! Estuvo, fíjate, muy interesante. Te cuento un poco. Sí, pero nada más dime una cosa. ¿Qué querías decir cuando dijiste que estabas haciendo tus retiros con la magia del caos? Porque quiero aclararle a la gente que aquí hay un podcast que se llama La magia del caos no tiene nada que ver con lo que tú dijiste. Bueno, nosotros seguimos un sistema, tú sabes que yo soy como muy adepto al ocultismo y a las ciencias místicas. Y entonces he combinado mucho el tema de los psicodélicos con los procesos de la magia del caos, que es una técnica o es una especie de escuela del misticismo moderno que tiene mucho que ver con el tema de la manifestación. Mucha gente se asusta cuando escucha como la magia del caos. Ocultismo. Oye, pero suena muy oscuro. Y en realidad es como no, para nada. De hecho, la magia del caos responde un poquito como a la capacidad que tenemos los seres humanos de manifestar las cosas que queremos en nuestras vidas aprovechando los designios del caos. El caos, por ejemplo, cuando yo tiro las cartas de tarot, todos los temas oraculares y así, están supeditados a la temática del caos. Porque, digamos, el caos es todo aquello que responde a patrones que están ocultos debajo de la naturaleza, pero que están ahí. Cuando tú cosechas el caos, entonces tú puedes manifestar las cosas que tú quieres en tu vida positivamente. Y sí, hay personas que usan la magia del caos para cosas muy egoístas. Y hay personas que usan la magia del caos para cosas hermosas. Manifestar el amor de tu vida o manifestar un trabajo que tú quieres. O manifestar un proceso espiritual que a ti te dan muchas ganas. Entonces, estoy trabajando mucho con eso dentro del contexto de las ceremonias, que está súper bonito. Me encanta. Oigan, amiguitos, quiero invitarlos a que durante esta conversación presten mucha atención al sonido de los pajaritos, porque nos están acompañando muchos pajaritos en esta plática. Decidimos sacar el estudio de sabiduría psicodélica aquí al jardín y estamos grabando así, en pleno bosque. Sí. Oye, a ver, entonces cuéntanos de este coloquio, de este como congreso al que fuiste en Sayulita. Pues mira, fíjate que dos amigas mías que son de las organizadoras de la conferencia Breaking Convention, que es una de las conferencias más importantes de Europa. Yo hablé en esa conferencia hace dos años y me fue muy bien. Y entonces ellas decidieron que iban a juntar en una villa, en la playa mexicana, algunas de las mentes más, digamos, como sueltas y más novedosas en temas de los psicodélicos. Durante una semana, todo pagado, una villa súper bonita y la idea era que todas las personas que estábamos ahí íbamos a tener conversaciones, pero guiadas a través como del juego y de la proposición de soltarnos los amarres, así de lo que es una conferencia normal y jugar, porque ellas de repente se quedaron. ¿Sabes qué? O sea, yo, igual que la mayoría de las personas que estábamos ahí, he ido a muchas de las conferencias internacionales de psicodélicos y de ahí conocemos, pues, ahí se conoce mucho la comunidad, ¿no? Como tipo la Psychedelic Science en Estados Unidos, Breaking Convention, Beyond Psychedelics, MAPS, IDPC, entonces tienes todas las grandes conferencias y ahí siempre, pues, todo el mundo se encuentra. Pero los momentos más ricos de las conferencias casi siempre es cuando la gente se encuentra en el restaurante o se van al barecito después de la conferencia y entonces ellas se quedaron. ¿Por qué no nos saltamos toda la parte de la conferencia? Y en realidad nos juntamos una semana a platicar y a hacer dinámicas para platicar y además ellas decidieron hacerlo como desde el lado del juego y de la teoría del juego. Entonces estábamos con personas como Nessie Devenott, que es la directora de bioética del John Hopkins Institute de Investigación Psicodélica, Zach Leary, el hijo de Timothy Leary. Y estábamos así con puras personalidades. Soy mega fan de Timothy Leary. Estábamos con Jonathan Ott, que ya está en sus últimos años y es el que acuñó el término enteógeno. O sea, estábamos con, éramos un grupo de 20. Para mí fue un honor que me invitaran y me invitaron mucho dentro del concepto de tú eres un antropólogo psicodélico, tú eres el antropólogo psicodélico. Entonces me invitaron a mí y a mi esposa, Lisa, que ella ahora es la directora del retiro Kiyumi, uno de los retiros más exitosos de hongos en Holanda. ¡Qué chingón! Y uno de los más grandes de Europa. Entonces ella como dentro de la parte terapéutica, uf, no sabes qué locura. O sea, nos, fíjate que, o sea, ¿sabes cómo empezó? ¿Cómo empezó? Nos dan una bolsita a cada quien. Y después de que nos dan la bolsita nos dicen, no la abran todavía. Y uno por uno nos van bajando un cuarto y cuando entramos al cuarto, el cuarto está decorado así de luces de colores y todo. Y en el espejo hay un mensaje que dice, encuentra a tu entidad. Y ahí enfrente de nosotros hay una mesa llena de alebrijes. ¡Wow! Y entonces de acuerdo al alebrije que tú sacaras, abajo del alebrije había una cartita. Y entonces entre ese alebrije y esa cartita, ahí empezaban los primeros mensajes de a quiénes tenías que encontrar en el proceso de la conferencia. Después de ahí nos dan esta bolsita y en la bolsita vienen pistas. Y en esas pistas tenemos que empezar a identificar quiénes están en nuestro grupo. Y entonces empezamos a tener misiones como de pistas así de... ¡Ay, qué divertido! Como siendo un niño chiquito. Y de repente era como, ok, este es mi grupo. Y ahora el grupo tiene que resolver este misterio. Y de ese misterio empiezan a salir como... Era un proceso muy de psicomagia. Porque de repente cosas medio milagrosas en el proceso de resolver los misterios empezábamos a inventar nuestros propios juegos porque de repente había como de... Ahora llegan unos doctores y llegaban así vestidos de batas. ¡No! Y venían con unas cajas y nos decían saquen los... ¿Cómo se llamaban? Saquen los códigos. Y entonces como elijan al más telepático de su grupo. Y ya lo elegimos. Y saca tres códigos. Y estos tres códigos se ensamblan y tenemos que hacer una historia con estos tres objetos. Y los tres objetos son cosas rarísimas. Un cuento de chino. Y de ahí tenemos que inventar una historia y esa historia se convierte en una cosa que nosotros creemos sobre los psicodélicos. Y el objetivo del coloquio que se llama Semantrics, lo pueden buscar en Instagram y todo, el objetivo era crear una especie de noción de un coloquio psicodélico que se sintiera como un viaje psicodélico. Porque al final, cuando tú ya creías que ibas a resolver un misterio, de repente lo cerraban y ya no se resolvía nada y nos pasábamos al siguiente misterio. Y era como... ¿Por qué eso pasa en el proceso psicodélico? Como no... Las cosas realmente no se resuelven. Tú vas navegando procesos y solo se abren puertas, pero son puertas que se abren, pero nunca se cierran. Claro. Y entonces todo el coloquio era nada más abrir misterios y empezar a jugar un juego que nunca terminaba y de repente ya empezábamos a jugar otro y era una cosa rarísima, pero chistosísima. ¡Qué divertido! Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo como que en casi todos mis proyectos personales utilizo la palabra psicodélico, ¿no? O sea, es como sabiduría psicodélica, pero sabiduriasicodélica.com, pero anecdotario psicodélico, pero ahorita el libro que voy a escribir es como también va a traer algo de psicodélicos y así. Y es que yo la palabra psicodélica como que nunca la he integrado nada más como relacionada a una planta maestra o a una molécula o a un hongo, sino como a un espíritu psicodélico, como estos seres coloridos, atrevidos, en esa exploración continua que nunca termina, como en esa emoción de habitar este mundo y agradecerlo. O sea, como que siento que es toda una forma de pensamiento, es una forma de ser. Sí. Entonces me encanta que hayas tenido esta experiencia en donde se sintió la psicodélica porque yo también estoy viendo que en el mundo médico psicodélico, que ahorita está como arrasando con todo el mundo psicodélico porque todo lo quieren como medicalizar y todo lo quieren estandarizar y así, está viendo todo menos el espíritu psicodélico. Claro. Y ¿sabes qué era interesante? Que estábamos ahí. Psicólogos, biólogos, poetas, artistas, antropólogos, o sea, éramos como un rubro de personas así como muy interesantes y el objetivo realmente era hablar sobre los psicodélicos, pero también jugar con el lenguaje porque era justamente el primer coloquio sobre lingüística psicodélica y mucho de la temática era que los psicodélicos nos invitan a repensar el lenguaje. Claro. En donde términos como lo que tú dices, términos como sanar o curarse o incluso depresión, no alcanzan a realmente hablar sobre qué es el espectro de la realidad humana y los psicodélicos creo que despiertan un nuevo lenguaje en nosotros y nos hacen repensar mucho de, por ejemplo, había ejercicios en el coloquio que era sobre inventar palabras nuevas que encompasaran, que abarcaran todo el proceso de cómo podría ser una palabra que abarque la experiencia psicodélica. Entonces realmente veníamos con palabras como inefitable, que era la mezcla de inefable e inevitable, que es como lo inefable, aquello que no puede comprenderse. Me encanta. Pero que también al mismo tiempo te llega así de ¡pah! Yo propondría deliciosidad. Sí, sí, sí. Sabrongostura. Ándale. Se estás tomando una angostura y estás sintiendo bien rico. Y así íbamos con palabras, palabras, palabras y estábamos muriéndonos de risa. De repente con una filósofa alemana así de súper alto nivel que ella hasta se quedaba así de yo no me reía así hace años. ¡Qué padre, güey! Oye, en mis retiros de mujeres tengo una dinámica que las pongo a ser cadáver exquisito. Para la gente que nos esté escuchando y no sepa que es un cadáver exquisito, en la época de los surrealistas, pues imagínense que estaba, vamos a poner a Dalí, a Leonora Carrington, a Sir Edward James en una cena y entonces sacaban un pedacito de papel y lo doblaban como si fuera un acordeón y entonces Leonora Carrington pintaba la cabeza de este ser y luego Dalí pintaba el cuerpecito y luego Sir Edward James pintaba las patitas del monito y entonces cuando estiras el papel hay como una especie de alebrije ser surrealista que se acaba de manifestar a través de lo que hacen las demás personas. Pero entonces la dinámica que yo hago en mi retiro es que para soltar la palabra y la creatividad porque todo el tiempo estamos como sobrepensando lo que vamos a decir y la gente lo hace mucho entonces el cadáver exquisito es verbal. Entonces yo empiezo una historia, ¿no? Llegó un marciano y se bajó de una nave y empezó a darle regalos a la humanidad y el siguiente tiene que comenzar con la última palabra. Humanidad que estaba necesitada de un mensaje para transformarse y bla, bla, bla. Y así, imagínate, pues somos 30 mujeres todas haciendo como esta historia continua que se está construyendo del imaginario de todas unos ataques de risa porque ya terminó en Marciano, Maluma, Chicoche Lo llevaron a unos lugares estábamos todas meadas de risa fue muy padre y se sintió muy auténtico. Sí, fíjate que ese juego yo lo jugaba mucho y no solamente te daba esta parte de la risa de las cosas que salen y así pero también que te habla mucho de quién es cada persona porque había los que les encantaba cambiar completamente la historia y llevarla de repente así de y entonces llegaron los marcianos a redejar el regalo y llegaron también los unicornios y de repente llegaron a la siguiente persona intentando arreglarlo como los unicornios y entonces te dabas cuenta de las dinámicas y era muy bonito. Es padrísimo y uno le da un toque sexual así que dices guau, guárale y al marciano, ¿qué? Padrísimo. Oye, a ver, y te fuiste también a la selva pero antes de que entres al mundo de la selva quiero que le cuentes a la gente por qué estás en este camino como que contextualizarlos y luego los metes a la selva. Venga. Bueno, yo soy un antropólogo de la experiencia así me he aprendido a definir muchas personas a veces me dicen como, oye Gabo, ¿por qué no has publicado tu libro? ¿O por qué no tienes tu podcast? Así como tú has vivido cosas tan interesantes y yo les digo, mira, ¿sabes qué? Yo sigo y creo que seguiré todavía un rato en el proceso de yo, mi vida se trata de experimentar todo lo que pueda y yo he trabajado como antropólogo con muchas tribus indígenas a lo largo del mundo con muchos pueblos originarios he estado también en muchos tipos de conferencias y festivales trabajo con festivales sobre sexualidad abierta trabajo con festivales sobre misticismo y ocultismo trabajo con festivales sobre medicina trabajo con festivales de rave y música electrónica viajo por el mundo comenzaste este proyecto en México de hacer análisis de sustancias exacto trabajo mucho también con temas políticos pero también trabajo con temas muy de juego y comedia y simplemente pasársela bien y conflictos también cuando me pasó a mí que me echaste la mano también estudié teoría de conflicto o sea, como a mí lo que me gusta es explorar procesos de experiencia y entender hacia todos los lugares hacia donde nos puede llevar la experiencia humana por ejemplo me apasionó el tema del conflicto justo porque me acaba híjole me interesa mucho ver cómo los humanos se pelean y por qué por qué tonterías se pelean como los egos y de repente me acaba de bueno, ahora quiero estudiar más como la parte de la sexualidad y el sex positive space que me fascina o el poliamor o el tal, tal, tal y o sea, como a mí me encanta el tema de la experiencia y pues yo yo visité el Amazonas hace muchos años sí pero me quedé en las orillas estaba como en la zona de Puerto Maldonado ahí en Perú y yo me quedé wow, o sea me quiero adentrar pero me quiero adentrar cabrón bien y como yo ya llevaba mucho tiempo además trabajando con varias medicinas amazónicas el rapecito el cambo que a mí me cambió la vida ay sí le mandamos un beso al cambo a la ranita un beso a la rana maravillosa y fíjate que entonces yo me quedé de híjole quiero quiero hacer la experiencia del Amazonas pero la quiero hacer bien porque además creo que es medio sabido que tal vez de todos los viajes de todas las experiencias de viajar por el mundo yo creo que la más difícil que existe tal vez solamente atrás del por ejemplo tipo Siberia que es así como bueno pero sí una de las experiencias más difíciles complejas espirituales que existe es meterte dentro del Amazonas pero bien dentro entonces me quedé pues lo voy a hacer y lo hice wow cuánto tiempo te fuiste me fui cuatro meses cuatro mesecitos de Amazonia qué tal estuvo eso con qué tribu fuiste mira hice un viaje justo como lo que decidí como antropólogo de la experiencia era que quería explorar a las tribus que se les conoce como los guardianes de la ayahuasca ok porque yo le tengo mucho mucho respeto a la ayahuasca yo estaba como de híjole y muchas tribus en el Amazonas dan ayahuasca entonces como por ejemplo los Huni Queen y los Yaguanagua pues dan ayahuasca muy bonito pero ellos no son de las tribus ellos se supone que ellos adquirieron la tradición de la ayahuasca hace no mucho tiempo ah ok pero hay algunas tribus que ya son como los que la llevan cargando por siglos entonces yo me quedé yo quiero ir con las grandes tres tribus de la ayahuasca y quiero conocer su trabajo wow entonces fui primero con los Shipibo después con los Noke Kui o Katukina y después con los Achanink eso ya fue lo más adentro de todo exacto y no manches wey cuéntanos pues mira primero que nada me ¿con quién te fuiste? ¿te fuiste solo? me fui primero con mi pareja ok con Lisa y después me fui ya solito ok entonces empecé el proceso como primero que nada me estoy saltando a unos porque hay que decir porque si no se enojan que también en la zona del Putumayo están los Inga que están muy cerca de los Shuar y de los Kofan y que los Inga también se consideran de los primeros que utilizaron la ayahuasca tal vez incluso hasta los primeritos ok nunca lo sabremos pero con ellos no fui por falta de tiempo y porque todavía se las debo y también ellos están en una zona del Amazonas que está un poquito más pues en el Putumayo que está un poquito más accesible y yo quería meterme al Amazonas como más difícil si no el turismo ya como medio psicodélico selvático que hay entonces como empecé con los Shipibo que si son ya o sea como la gente los conoce más y también porque tuve una oportunidad padrísima que me invitaron los de un lugar de retiro que se llama The Temple of the Way of Light el templo del camino de la luz suena medio ocultista pero es de verdad el centro de retiro de ayahuasca más profesional del mundo ahorita se considera tal vez el retiro de ayahuasca más elevado de todos porque ellos pero quien te sirve cuatro chamanes y además es un equilibrio de cuatro chamanes en donde dos son hombres dos son mujeres y no solo tienes a cuatro chamanes Shipibo que generalmente son de los mejor entrenados por la maestra Inés y por todo el camino Shipibo de Pucallpa que son los finos de los finos de los finos y además de tener a cuatro chamanes también tienes a facilitadores profesionales entrenados por Gabor Mate y que ellos son los que hacen como toda la contención que chingona fusión y ellos hacen todo el ensamblaje entre el trabajo chamánico y el trabajo psicológico me encanta entonces el retiro es una especie de dieta funciona muy parecido a las dietas pero es una dieta hiper supervisada en donde te vas por dos semanas y los cuatro chamanes de acuerdo en donde estás te van sirviendo ciertas plantas en ensamblaje de dieta junto con las ceremonias y estás haciendo las ceremonias con los cuatro chamanes cantándote en círculo de una persona a una persona entonces te cantan los cuatro individualmente y el centro es además hermosísimo es el o sea si tú lo ves en el maps está en el último resquicio antes de que empiece ya la amazonas profunda en Iquitos entonces como es un lugar que de verdad o sea como tiene toda la magia amazónica el lugar es precioso tienen su propio centro de permacultura entonces crece en su comida es un lugar cariñoso a mí me invitaron gratis o sea me invitaron gratis para que yo hablara que estás que todo te invitan eso sí y entonces tuve el privilegio de ir ahí gratuitamente y vivir la experiencia más hermosa de mi vida en cuestión que padre y entonces ya saliendo de ahí yo venía yo estaba ya súper iluminado tuve mi tuve una cirugía astral con los espíritus de la ayahuasca tuve como mi proceso ya muy elevado tomas seis veces entonces como yo consideré que cada ceremonia era un trabajo con mis chakras entonces la primera primer chakra y entonces como ya la última ceremonia el arcano ya fue mi trabajo con sexto y séptimo chakra de cierre así percepción increíble salí refinadísimo para empezar el proceso de decir ahora sí ahora me voy a meter a la selva profunda ahora me voy a la selva profunda wow wey que pantalones y me fui y empecé el viaje que es un viaje de cuarenta y ocho horas para llegar cuarenta y ocho horas que de barquito de o sea primero camiones o sea como desde Pucalpa te tienes que ir hasta Puerto Maldonado de Puerto Maldonado camiones hasta hasta Río Grande de Río Grande el camión a crucero de sol te bajas en la mitad de una carretera que ya está en medio del Amazonas y de ahí un bote de ocho horas por el río Gregorio hasta la zona del parque de las de Setestrelas que es donde están muchas de las reservas indígenas que están bien aisladas ya cerca de los territorios de los pueblos no tocados y que llegaste y ya como que hola como están soy el antropólogo que ya llegó aquí yo había contactado ya a una persona que trabajaba con las comunidades catuquina y esa persona me puso en contacto con el papá de un maestro cambocero que vive en el pueblo y que él sí tenía internet y entonces con él hablé y él me dijo ok yo le voy a decir a mi hijo cuando vengan o sea ven este día porque yo sé que va a venir un bote ese día y ellos te llevan y yo llegué siete horas en una canoa siete horas en una canoa y de reci siete horas y media por ahí y vas así ya en las Amazonas profundas viendo todos los sonidos de los pájaros así anacondas dándote la bienvenida los codrilos por ahí diciéndome hola Gabo bienvenida colgado así del árbol a la anaconda de que hola de cabecita así de bienvenido sí 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 y sabes o sea como parece o sea parece de película porque yo entré siendo el tercer occidental que ponía pueblo en este en este pueblo no mames qué honor y te reciben los niños y obviamente todos los niños viéndome como este güey quién es este alienígena qué pedo y me quedé con ellos dos meses guau lo cual fue una experiencia profundamente impresionante porque de hecho yo iba originalmente a aprender cambo con ellos yo ya llevaba como siete años haciendo cambo asistiendo a personas que daban cambo empecé como hice diferentes asistencias a diferentes camboceros decidí que el camino catoquina era el camino que quería seguir porque ellos sirven el cambo de una manera muy distinta a la mayoría de todos los otros camboceros que sirven el camino matze ¿por qué los sirven distinto? ¿qué hacen? fíjate que los catoquina enfocan mucho son mucho más ordenados o sea los matzes son así de te pongo los puntos en la espalda en el cuello en la cabeza o sea en donde no importa cuántos te pueden poner ocho puntos o tres o dos o sea como los catoquina tienen un sistema muy establecido como de meridianos en donde te ponen los puntos cuántos puntos te ponen a las mujeres siempre en las piernas a los hombres siempre en los brazos te hacen un ensamble en donde te ponen te hacen un proceso de tres veces seguidas de cambo que es con una especie de dieta también sí tienen cantos muy específicos para el cambo ay qué bonito lo sirven con rape y sananga y sirve y durante el ensamble te van dando rape y sananga en los momentos adecuados para cerrar procesos para consolidar entonces como que ellos tienen un sistema muy muy cerrado y además también tienen una bebida que se llama topocho que una cosa así topocho y es una bebida que en lugar de llenarte de agua como te lo llenan normalmente los camboceros normales más bien te dan esta bebida que es una bebida como de yuca órale que sabe como es medio pulcosa me la imaginé así parece como un pulquito pero te tomas así dos litros de esto madres y esto como que te agarra todas las cosas y entonces y cuando la purgas es hermoso porque ni te duele es como si es como si purgaras lechita como que te lubricara todo el sistema ay qué chingón entonces la purga es riquísima te absorbe todas las toxinas entonces la purga la purga es mucho más limpia entonces es como un sistema que yo yo estaba así de quiero aprender este sistema entonces me fui con ellos pero yo no sabía a lo que me metía cuando yo llego ellos me dicen no mijo o sea como si vas a aprender cambo no o sea no solamente vas a aprender cambo vas a aprender el sistema katukina que es ayahuasca con cambo con rapé con sananga lo cual significa te vamos a enseñar a preparar ayahuasca a preparar cambo a preparar sananga a preparar rapé o sea te vas a meter qué belleza te vas a meter con tu maestro a cortar las lianas a cortar las lianas a cortar la corteza de los árboles para preparar el rapé a cantarle ajá y entonces como aprendí todo wow fueron dos meses de vivir metiéndome al amazonas a cortarlas a cantar ¿hablaban español? portugués portugués pero fíjate solamente los jefes ok entonces como era una cosa imprescindible porque yo vivía en una cabaña llena de tarántulas y de cucarachas el tamaño de mi mano no no te creo ¿y qué hacías? dos meses en una hamaca con mosquitero que yo me llevé ¿te devoraron los moscos? no tienes idea son los moscos más agresivos que he visto en un día que a veces eran tan agresivos que yo tenía que vivir dentro de mi dentro o sea si yo no estaba saliendo a hacer algo mejor te metías a tu mosquitero bueno te voy a decir una cosa yo me fui a la selva de Chiapas y a la selva de Tulum con las sacerdotisas mayas a hacer unos procesos así durísimos y lo que más trabajo me costó de todo ni siquiera fue todo lo hardcore que fue todo lo que viví ahí fue los moscos te lo juro güey o sea yo decía es que ya esto no es real o sea esto ya está rebasando todos los límites de mi paciencia o sea ya estaba yo hace cuenta como beduina o sea como como se dice eso así como cubierta toda güey como si estuviera en el desierto ya una playera cubriéndome así hasta las cejas aquí abajo de los ojos ya nada más ya me veía este cachito de los ojos traía un huipil sudadera doble pantalón doble calcetín me devoraban desesperante y estos yo o sea yo nunca he visto algo así estos eran chiquititos y se te meten por todos lados no mames y además te dejan un puntito rojo que te sigue dando comezón forever no y además el puntito rojo después se te queda ahí y se te vuelve un puntito negro y ya y se te queda ahí entonces los indígenas de allá están todo el tiempo con un cuchillito quitándose los puntitos negros de la piel no mames y hace cuenta ¿tienes ahorita alguno? en mis pies y yo de que a ver pero una cosa impresionante que fuerte y si o sea ellos les llaman los guardianes del paraíso no y entonces justamente dicen es que si no hubiera mosquitos todos estarían aquí entonces y si o sea los que te corren tú ves o sea tú veías el pueblo y te lo juro era un paraíso o sea ríos preciosos corriendo alrededor árboles frutales de guayaba por todos lados niños jugando o sea divino sin internet sin electricidad sin televisión sin nada niños que escalan árboles desde los dos años de edad hasta como siete metros de altura para bajar las frutas o sea cosas de que yo me quedo de esto es una de las vidas más hermosas que he visto en mi vida que gente tan pura todos niños así como de que tú te llegabas y platicabas con ellos que onda como estás bien muy 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 que rapecito que rapecito pam y todo el tiempo rapecito y nada más están viendo la naturaleza pero yo me quedo de es que de verdad esto es el paraíso y si no fuera por los mosquitos esto es este paraíso seguramente estaría lleno de tu luminatis haciendo sus centros de retiro pero los mosquitos son tan tan agresivos en esa zona y que te rifaste dijiste tengo que adaptarme a este pedo sí y también igual que tú lo vi como parte de mi trabajo y entonces también ellos te dan ayahuasca para si vas a hacer si vas a convertirte en cambocero tienes que tomar ayahuasca con ellos casi diario entonces me daban ayahuasca como cada dos días así de pam pam ayahuasquita pam ayahuasquita y entonces al principio ¿y de que ceremonia o nada más tómate tu ayahuasca y ya la hay? no, te la dan en la cocina ah, o sea sí de que tómate y continúa con tu vida en la noche ellos están sentados así cantando y tú te sientas ahí con tu ayahuasquita y te la dan y literalmente es así como personas en sus cabañas llenas de hamaca con personas roncando niños sacándose los mocos y tú así hasta el huevo de ayahuasca así de ¡qué locura! y este y entonces realmente yo estaba así fíjate que es interesante porque también aprendí una cosa ajá en el sistema tradicional verdaderamente tradicional de la ayahuasca ya metido metido en la selva las ceremonias las ceremonias no existen como ese es un concepto creado por los occidentales y por la combinación del mestizaje de las iglesias con los pueblos ayahuasqueros como tipo los noquecuilos entonces todo este tema de la ceremonia en realidad como originalmente era no era así en realidad era como de la noche empieza era como más una noche una peda de pueblo de que realmente empezaban se juntaban todos y de repente llegaba el chamán decía unas palabras y ahora ya voy a servir la ayahuasca y todo muy tomada y literalmente así como nada de que círculo era como un fueguito por allá un fueguito por allá todo el mundo platicando de repente cuando se ponía duro el proceso todos así se paraban y empezaban como a bailar y los jóvenes empezaban a cantar y era como se sentía más como un proceso de como una fiesta de pueblo que como una ceremonia como no había esta delimitación de la ceremonia y eso me hacía mucho pensar qué bonito porque pues para ellos obviamente ellos viven en una ceremonia como ellos viven en un contacto tan fuerte con la naturaleza que en realidad pues no necesitan delimitar el espacio ceremonial ellos ya viven en estas en este proceso de la ceremonia y me parecía muy bonito ver esto pero pues bueno la ceremonia de la vida o sea como integrado o sea todo y pues justo mis primeras ceremonias o mis primeras tomas de de ayahuasca con ellos me empezó a pasar que yo me quedaba de híjole no puedo dejar de ver bichos veía bichos por todos lados porque pues literalmente dormía con tarántulas y cucarachas yumanji viaje de ayahuasca yumanji entonces yo me quedaba hijo de cierro mis ojos y veo bichos 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 y yo estaba como de o sea yo aguanto mucho soy muy aguantador he viajado por todas las selvas entonces yo me quedaba de me voy a volver loco entonces en algún momento yo le dije a la ayahuasca ayahuasca quiero que me ayudes a sentirme ya parte de esta naturaleza por favor ayúdame entonces de repente que bueno que pediste eso y sabes lo que me pasó que la ayahuasca me lo concedió pero como todo con la con los maestros para lograr algo tienes que pasar por una prueba y entonces la prueba fue que de repente en mi viaje empecé a ver bichos a lo largo de mí y bichos y realmente empecé a ver cómo se me subían y me llené de bichos o sea se me madre la escena de jóvenes brujas o sea me literalmente estaba completamente lleno de insectos y la ayahuasca me dijo no te toques o sea como permite que todos se te suban y de repente así como yo estaba así como con los ojos cerrados y de repente en algún momento así como llega un niñito y se voltea y yo estoy así como estoy cubierto de insectos imaginarios así y realmente el niñito me ve y se empieza a reír y me agarra la cara y me saca un bicho de la cara no estaba cubierto de bichos era verdadero era verdadero o sea era una mezcla entre que me estaban cubriendo y que bichos traías encima como cucarachitas mosquitos madre de dios y yo estaba de no manches es de verdad y que hizo el niñito te movió como un bichito y ahí captaste que si estaban los bichos y de repente yo me quedé como de y en ese momento salí a purgar y como que empecé a purgar 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 y después de eso Yanina te lo juro no es broma los bichos ya no se me subían y los mosquitos wow te integraste los mosquitos dejaron de picarme tanto como me estaban picando ya me seguían picando pero mucho más tranquilo y en las noches porque yo como dormí en mosquitero pues mi mosquitero se cubría de insectos y ya los insectos ya ni siquiera se acercaban tanto a mi mosquitero ah que bien entonces realmente sentí como esta armonía de entender que la ayahuasca me integró claro y wow que bonito pero que fuerte atreverte a como decir pues órale que me cubran los bichos y me tengo que integrar en esto porque no me puedo pelear con esto y para mi esa fue como una especie de segunda dieta esa fue mi segunda dieta con cambo con insectos y de aprender todos los sistemas de las medicinas o sea nos daban cada dos horas nos daban un puño de rape pero o sea como media mano de rape o sea como se ha visto como soplan que locura de que se ve como hasta el humo como sale así del polvo de rape de rape me deshabilitaba por 30 minutos esta fue mi segunda dieta y y me dio pie a lo que sería mi tercera dieta oye pero te quiero contar una cosa ahorita que estás diciendo estos putazos así de rape que te tumban media hora yo con las sacerdotisas mayas así me pasaba o sea como son siete días de ayuno absoluto cuatro temas mascales diarios y todo el día fumas puros unos sábanos así de este tamaño ¿no? y entonces güey era de que buenos días seis de la mañana tómate tu puro para empezar el rezo mañanero y órale y yo güey que soy cero de tabaco la verdad o sea de repente era fumarme el puro y sentir un bajón así de que la pálida máxima tumbada un rato y no le pares órale porque se tiene que fumar sin parar no puedes parar de fumar y órale y otro puro y otro puro y el espíritu dicta o bueno lo que se siente en ese momento lo que sea dice que ahorita te tienes que chingar cinco puros otro 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 no 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 ya había un momento que te lo juro y decía estoy muerta estoy viva ¿dónde estoy? o sea ¿qué está pasando? qué fuerte es el tabaco y también fue muy impresionante para mí ver o sea en estos procesos que viví con las sacerdotisas mayas que había una mujer que se había curado de un tumor gigante en el pulmón con tabaco sí o sea que en este mundo occidental pensaríamos ¿cómo crees que alguien con un tumor en el pulmón se va a curar con tabaco? porque siempre lo vamos a relacionar a un malboro ¿no? o sea como que nuestros conceptos de tabaco no son los conceptos que tienen los pueblos originarios para nada y se curó y se curó y se le quitó el tumor por completo qué hermosura fumando tabaco sí y fíjate para yo justo me di mucho cuenta en este proceso de lo importante que es el tabaco para los pueblos amazónicos y era bien chistoso porque por ejemplo cuando estaba con los shipibo todo es la pipa igual están pipeando 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 y te empiezas a dar cuenta de que mientras más lo haces el espíritu del tabaco como se forma esta pasta dulce dentro de ti que es pesadísima pero como que algo se empieza a alinear y los los no que ellos ni siquiera saben fumar ellos solo hacen rapé y para mí era muy interesante por ejemplo ver o sea me pasaron cosas ya en mi iniciación ya como maestro de campo me decían como mira ahora ya ensamblaste con nosotros y hiciste tus ayahuascas tus dietas ahora me decían toma este vaso de ayahuasca plak toma este rapé fam y así yo ayahuasca lleno de rapé me decían ahora permite que el espíritu del rapé y la ayahuasca te llene a la rana y me soltaban a la selva en la noche no te creo iba yo con mi lamparita ayahuasca wow a buscar a las ranas esto es como un juego de la oca psicodélico muy pasaba y me decían así nomás no te vayas por allá porque ahí es el territorio de la anaconda en serio no no y yo como no manches güey como lo hiciste para tener tanto valor pues yo creo que con el rapé justamente y que ibas a buscar a la ibas a buscar a la ranita como se llama filomedusa filomedusa bicolor y fíjate es muy bonito porque las vas escuchando y vas escuchando acercándote poco a poco al arbolito y de repente estás así ya está por aquí y empiezas a cantarle y baja y te responde y al echar la luz y por ahí está y le pones una ramita enfrente y baja ay que amorosa super bonita y son muy juguetonas como que no tienen miedo como como nada se las come claro no tienen miedo de nada entonces como van y se te suben en la cabeza entonces ya les haces así como las ordeñas con suavidad los katukina también tienen un método distinto de ordeñamiento para ordeñar la lechita en lugar de atarlas que o sea atarlas yo no digo que esté mal pero sí me parece que puede ser a veces un poco rudo para la ranita entonces los katukina lo que hacen es que la ponen en una especie de cubeta y este y ya que está en la cubetita le empiezan como a cantar y le empiezan como a cansar y después la agarran de la nariz y así mismo así agarradita de la nariz empieza a sacar la lechita y le empiezan a ordeñar así dentro de la cubetita ah que bien eso está mucho mejor mientras le cantan y fíjate que sí ellos mismos dicen que las ranitas que si tú las ordeñas con amor y les cantas se quedan en las mismas zonas y no se van entonces de repente ellos te dicen sí esa ranita porque yo les decía ah ordené una por allá y una por allá y te decían sí sí esa ya lleva ahí como 10 años porque viven un montón y esa de ahí también ya es vieja así como que ya las conocen porque además las mismas ranitas se quedan en los mismos árboles y yo sí me quedo esto es una locura me encanta o sea qué relación con la naturaleza y con las cosas con las que viajan o sea como con lo que el tabaco se vuelve parte de su vida la ayahuasca el cambo son como medicinas ajenas como aisladas así mismo como lo explicas como no es la ceremonia parte forma parte de su cotidianidad exacto y fíjate que ya dentro del proceso de entender cómo ellos manejan esto tan cotidianamente empiezas a darte cuenta que las medicinas deben de ser parte de nuestra cotidianidad en el sentido de que si tú vas a usar estas medicinas tienes que aprender que deben ser usadas de un modo amoroso oye pues en esto que estamos ahorita pausamos porque había un dron amiguitos quiero decirles que yo tenía un amigo que fumaba sapo muy seguido en el desierto de Arizona y cuando él empezó a fumar decía que sí que efectivamente que empezaban justo cuando él hacía como sus vuelos así muy profundos con el sapo empezaban a ver como un buen de helicópteros del gobierno y él decía no es que ya están cachando que estamos encontrando esta herramienta pero te hablo de hace 11 años cuando nadie ubicaba el sapo entonces era como wey no mames están llegando están sintiendo que ya estamos abriendo este portal me decía mi amigo así es oye quiero hablar contigo del temazcal porque los dos somos súper fans de esa medicina yo en los últimos años me he clavado muchísimo con el temazcal e incluso pues en todos mis retiros ya meto mucho temazcal porque siento que es como una medicina tan poderosa desde lo sutil o sea es como tan te ayuda tanto a transformarte a conectar con tu fuerza interior a darte cuenta de que estás hecho como que es un momento en donde si silencias la mente y aprendes a estar ahí tal vez eso como metáfora de la vida lo puedes llevar a muchos otros espacios ¿tú cómo vives el temazcal? cuéntame ay hermoso pues mira fíjate que justo hablando ahorita del temazcal me acaban de nombrar y esto es un honor me acaban de nombrar coordinador de los temas de las áreas de temazcal del medicine festival el festival de medicinas ancestrales más grande de Europa wow entonces voy a coordinar a muchos temazcaleros que incluyen la tradición del inipi y la tradición del temazcal ah que bien entonces vienen gente como de tradición la cota entonces para mí y fíjate yo lo que algunas personas me han cuestionado porque de repente me dicen oye pero pues tú no has danzado ¿por qué estás corriendo temazcales? pues mira me invitaron a coordinar el área de temazcales del medicine festival y algunas personas me decían oye pero pues tú no has danzado ¿no? como por qué estás corriendo temazcales o por qué te están poniendo de coordinador y yo les decía mira yo creo que son varias cosas primero que yo no soy un facilitador de temazcal tradicional al estilo la cota esos son los inipis yo nunca he anunciado que hago inipis yo me considero una persona que ha utilizado la tecnología del temazcal para crear mi propio sistema y yo le puse a mi temazcal temazcal semilla que bonito seed sweat lodge y entonces lo que yo hago en mis temazcales es que he creado mi propia versión en donde hago una especie de temazcal narrativo en donde tú entras como una semilla y el objetivo de las cuatro puertas es abrir la semilla y sacar a la planta y entonces como vamos haciendo una historia en donde se usan las fuerzas elementales y así como para que la planta salga de la semilla y la gente uff no sabes o sea salen mega felices y justo como tú dices para mí se ha vuelto la herramienta yo creo que más importante de trabajo espiritual con la que trabajo no soy para nada o sea tampoco también una cosa que me importa mucho decir es que yo no yo no estoy presumiendo de que soy el mejor temazcalero o que tengo o que sigo el sistema tradicional de los temazcales yo a mí me duele mucho a veces ver el tema de cómo las personas se clavan mucho con que tú no puedes hacer prácticas espirituales si no son de la tradición de tal y a mí siempre me parece como oye pero o sea el temazcal no le pertenece a nadie es una tecnología que se ha usado en muchísimas culturas incluyendo los amazonios los iberianos los taínos los aztecas los o sea como y yo creo que se super vale adaptar el temazcal a nuestras propias tradiciones mientras obviamente igual que con las ceremonias mientras preserves estándares de calidad de reducción de daños de que sepas cómo funciona de que le prestes respeto a los elementos que lo conforman las direcciones el fuego ta 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 pero además pensemos esto o sea yo prefiero que haya mucha gente del mundo moderno conectando con estas posibilidades sosteniéndolas compartiéndolas expandiendo el mensaje de todo lo la maravilla que es el temazcal a que se extinga porque solamente lo pueden sostener seis personas no sé o sea no quiero ser irrespetuosa ni nada pero simplemente creo que lo más importante sería que observemos que esto se sostenga y que se comparte y que la gente vea la posibilidad tan maravillosa que hay adentro de un temazcal sí y que todos seamos capaces de también desarrollar el proceso de nuestra espiritualidad de un modo creativo en donde la manera en que tú das temazcales es diferente a la mía y estamos creando nuestros procesos creativos en la transmisión creativa de nuestra espiritualidad porque no somos indígenas y lo que sí o sea como yo entendería si yo agarré y me quedara de voy a hacer un temazcal inipi la cota pues yo creo que sí se vale que la gente me dice ¿qué estás haciendo? claro porque te atribuyes el nombre no eres la cota no haces inipi yo hago mi temazcal y tú haces el tuyo y esa es la parte que yo siento que es importante como decir estamos haciendo trabajo creativo con la espiritualidad bajo los contextos de responsabilidad personal de reducción de daños de entender cómo prestar atención y respeto a los elementos pero sin obviamente catalogarnos a nosotros mismos de que estoy trabajando desde lo indígena pues no todas son herramientas de aprendizaje y las usamos y el temazcal wow o sea estoy haciendo temazcales en Berlín que chingón y conozco gente que te lo juro o sea como hice un temazcal en el medicine festival el año pasado que entró una chava y que puso así como en las partes de de como feedback sobre el festival puso así de el temazcal de Gabriel y Lisa fue tal vez una de las experiencias espirituales más importantes de mi vida wow y que bonito poder decir que desde una herramienta espiritual creativa que tú has formado en tu propio proceso que de repente puedes hacer puedes tocar el corazón de las personas así y que yo encantado si esa persona se clava con los temazcales y hace 200 y de repente empieza a darlos también en Irlanda o en que la medicina se expanda cuando toca tu corazón porque además se necesita que haya mucha medicina para toda la banda más de esa medicina que de la otra a mí es ahí cuando yo sí me quedo como que muchas de las personas que están así como muy clavadas con el camino indígena y así que se enojan con todo mundo que hace prácticas espirituales que no que no es que no tú no eres indígena yo me quedo mira está muy bien prestarle hiper atención e hiper respeto a las comunidades indígenas y realmente trabajar con ellas lo más posible pero no manches o sea urge llevarnos las medicinas al mundo y mientras nosotros las apliquemos responsablemente y con amor más bien por favor hagámoslo sí el problema para mí es justamente que el mundo se está secando de espiritualidad y necesitamos que la gente despierte entonces pues entre más medicinas haya mejor solamente obviamente tenemos que responder mucho al tema de la responsabilidad de hacerlo bien no poner en riesgo a nadie claro exacto oye tú y yo tuvimos esta conversación en sabiduría psicodélica probablemente prepandemia ¿no? sí prepandemia y ahora pues el mundo cambió un chingo y estamos en unos momentos bien locochones de la historia de la humanidad y tú como antropólogo de la experiencia me gustaría ver cómo cómo estás viendo todo el panorama no solamente a nivel psicodélico sino como a nivel psicológico cómo estás viendo que está la banda como procesando la información que se está necesitando ¿qué ves? pues mira yo veo en este momento ya la cúspide de ¿te acuerdas que en el podcast anterior yo te puse una metáfora que mi maestro me había puesto de que estamos en la adolescencia ¿no? somos adolescentes en el proceso o sea como si pensaras en las leyes gnósticas o herméticas del misticismo que dicen lo que es arriba es abajo que significa básicamente que los procesos grandes se parecen mucho a los procesos pequeños y entonces como la vida de un ser humano es pues así también la vida de la humanidad claro y atravesamos o sea acabamos de atravesar miles de años de lo que fue nuestra infancia ¿sabes? como jugando por la naturaleza a veces dándonos en la madre a veces disfrutándolo todo con una cierta inocencia y libertad y salvajismo propio de los niños y yo creo que más o menos en lo que es el inicio de nuestra civilización empieza nuestra adolescencia empieza el proceso como de ser más conscientes de quienes somos pero también como buenos adolescentes muy egoístas muy en el proceso de y yo siento que ahorita estamos no me copieses mío de adolescentes sí, sí, sí y también de rechazo de nuestros padres de así ay no yo puedo hacerlo todo solo víctimas triples no te necesito entonces nuestros padres que son pues la madre tierra y el padre universo como no, no yo no te necesito y no creo en nada y yo estoy aquí solito y así somos adolescentes totales sí y yo creo ahorita que estamos justo ya en la etapa de la adolescencia que se vuelve como más o menos tipo esos 18 años 19 años en donde ya empieza el proceso de decir híjole o sea como la vida duele un montón y de repente me empiezo a dar cuenta que ya que no soy solo yo y que hay un proceso de mucho conflicto interior y justo de mucha polaridad sabes como cuando tienes justo como 18 19 años empiezas a entrar en un conflicto fuertísimo de decir híjole es que una parte de mí ya quiere hacerse responsable y ya quiere empezar realmente a caminar hacia lugares de empoderamiento pero otra parte de mí quiere seguirse dando en la madre y destruirlo todo alrededor y estás como en un proceso de tanta confusión personal que realmente no sabes qué onda porque ya una parte de ti ya se siente medio adulta y una parte de ti se sigue sintiendo súper chavita y está como súper deprimida y súper y yo siento que estamos más o menos ahí estamos estamos en el mega momento de la polaridad o sea ahorita ya es nunca has visto a la humanidad así o sea por un lado somos guerreros de luz mensajeros de la verdad y la vida traemos unas cosas impresionantes del arte de la espiritualidad de la sexualidad de la comunidad y por el otro lado nunca hemos sido más destructivos estamos de verdad horriblemente en el odio en la falta de salud en la autodestrucción o sea está impresionante la polarización sí y yo creo que es bien importante y este es así mi mensaje para ti para los lectores y para mí mismo es que nunca ha sido más importante la compasión ay qué bonito sí por favor la capacidad porque justo como ese adolescente de 18 19 años que se queda ay es que todavía pues soy bien autodestructivo y por qué hago esto mal y que lo mejor que ese adolescente puede hacer para salvarse de irse a una depresión o de irse a a una vida mucho más fea sí es decir es normal sabes que esto es normal y esta parte de mí lo único que hace es enseñarme sobre las partes luminosas de mí y yo creo que necesitamos ser súper compasivos con todas esas personas que son súper destructivas y decir sabes que los también los necesitamos y ocupan una parte importante de nuestro proceso evolutivo sí porque sin ellos no entenderíamos el alcance de nuestras capacidades de destrucción sí y qué horribles se sienten y qué qué tragedias podemos ocasionar por el deseo de poder y por el deseo de contener este territorios y de contener violencias y de y yo creo que nos estamos dando más y más cuenta de es que ese no es el camino ese no es el camino y tú debes de vivir un contraste muy fuerte en ser mexicano pero vivir en Alemania y ver por ejemplo en Berlín que a mí me encanta Berlín porque es esta ciudad que es tan abierta tan respetuosa con la vida de la gente tú fíjate como en un restaurante tú llegas a un restaurante en Berlín nadie te voltea a ver absolutamente nadie te tira un pedo aquí en México entras a un restaurante y todo el restaurante voltea a ver qué traes puesto quién eres por dónde te vas a sentar como que todo el mundo está como muy chismoso y muy curioso pero aquí también sigue habiendo una necesidad como de señalar castigar y linchar a la banda que está proponiendo cosas distintas o se está saliendo del huacal y lo estamos viendo mucho o sea que es muy fuerte como lo absurdo que es seguir sosteniendo el pensamiento que quiere una sociedad unificada o uniformada a eso me refiero volviendo un poco a la metáfora de la adolescencia me parece muy chistoso porque justo cómo es la prepa cómo es la secundaria pues muy bully ¿no? es muy bully y es muy señalizadora ¿no? así de ¿qué trae puesto? ¿qué tan popular eres? ¿quiénes son sus papás? ¿quiénes son sus papás? ¿y qué pasa cuando entras a la universidad? justamente de que entras a ese proceso de aquí ya no importa tanto aquí ya nadie me ve tanto como que aquí ya el proceso de empezar la adultez y yo siento justo eso como Berlín es como ya me dio la universidad o sea ya se siente ya se siente mucho más o sea nadie a nadie le importa qué haces sí a todo mundo la gente te va a juzgar por quién eres por cómo eres por cómo tratas a la gente por qué tan qué tanta buena vibra traes si hay un cierto juicio como de cómo te ves pero ese juicio es más no de cómo te ves de ¿sabes? de que si tu ropa es Prada o ta 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 sino más bien de que tengas muy buen gusto de que la gente se quede así de órale este güey se vistió pero chido y generalmente lo que les importa más es que seas creativo con prendas de la abuelita que te supiste poner de una manera que se quedan así de wow eso está súper creativo eso es lo que importa lo que importa es tu capacidad de realmente lo que el concepto de autenticidad la chidez que traes la autenticidad qué tan original eres en tu capacidad de decir sabes que wow esa persona es súper auténtica cómo se viste cómo habla cómo se expresa cómo trata a la gente eso es muy auténtico a la gente le pela un huevo si tú eres este hijo de alguien o si tú tienes un trabajo muy acá o sea como yo tengo amigos en Berlín que llevo conociendo años y ni siquiera sé en qué trabajan y que eso ni se habla sí o sea y el otro día una amiga se quedó como oye Gabo puedes leer mi tesis y yo de tu tesis o sea qué estás haciendo ah no pues estoy haciendo una tesis sobre biología eres bióloga así como yo me quedo fiestando contigo años y ni me había enterado que eres bióloga porque pues obviamente estaba con ella así de hablando del significado de la vida y fiestando y riéndome y como que yo me quedo es que es increíble como acá es otro pedo a mí me pasa con mis amigos que luego me dicen oye este y tu amigo Pedro y yo cuál Pedro el que se apellida tal no yo no sé ni cómo se apellida o sea es mi brother pero y me enfiesto con él y te hago un chingo de cosas con él nunca le he preguntado su apellido nunca me he fijado en su apellido es otro tipo de intimidad no importa y yo creo que también es una intimidad que tiene mucho que ver con la disolución del ego ahora sí que volviendo mucho al tema de los psicodélicos pues al final mira yo yo sigo mucho un antropólogo que del cual yo estoy escribiendo un libro y un que se llama que se llama Alan Colt que creo que lo mencioné también en tu podcast pasado que él fundó la antropología psiquedélica en los sesentas y él dice una cosa que me parece importantísimo escuchar que él dice que los psicodélicos en personas que no están listas pueden ser peligrosos porque si tú o sea por ejemplo para las personas que se quedan así ay sabes que yo puedo tomar ayahuasca y yo puedo tomar honguitos y no o sea puedo tomar un montón y ya ni me hace nada o sea yo estoy súper chido y lo que él dice es eso es súper mala señal al revés o sea como porque lo que él dice es si tú aguantas un montón de psicodélicos y puedes estar socializando y puedes así pasarte la poca significa que tus estructuras de resistencia de ego son muy fuertes has entrenado a tu ego a sobrevivir la experiencia psicodélica y a decir como no güey o sea a mí ni me pegan porque tu ego es tan fuerte qué fuerte lo que estás diciendo me encanta y entonces lo que este cuate dice es a ti o sea si tú te tomas un psicodélico y te pega durísimo un medio acidito eso es muy bueno a mí también medio cuadrito chocongo y tumbada en la cama tres horas eso es muy bueno porque significa que tus barreras de ego ya están abajo y entro inmediato entras y estás y en el proceso y justamente ese es el chiste de la experiencia psicodélica qué divino no resistirte y dejarte ir yo creo mucho que dentro del proceso justo de la psiquedelia moderna y de la exploración espiritual moderna entre más capaces de decir soy vulnerable soy sensible eso me duele esto realmente el mundo me parece un mundo muy doloroso pero estoy acá parado observándolo y sintiéndolo a mí me parece mucho más sano que la gente que son así como Silicon Valley espirituosos y que están de no yo ya me la sé yo ya resolví el mundo o sea es para mí o la sobre la como este nuevo personaje que todo el mundo aspira a ser que es como una persona hiper productiva hiper funcional hiper disciplinada hiper robótica o sea porque en realidad eso es como más parecido a un robot que a un humano y que toman psicodélicos para ser productivos tomó el SD para rendir 8 mil millones de veces más y producir más millones de dólares que les permiten además sentirse como súper sensibles o sea si toman su psicodélico y están de uy si siento la naturaleza ya está ya tuve mi dosis de sensación de la naturaleza ya puedo crear un videojuego ahora a producir y es como de ok y hay más o sea para mí mucho lo que pasa ahorita y yo veo mucho en la sociedad mexicana también es que la gente está justo en un proceso muy fuerte de de influencia estadounidense y de decir como de ay no es que sabes que yo quiero lograr esto voy a hacer esto y es como hay mucho este proceso de yo 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 voy a hacer esto yo voy a ser famoso yo voy y la gente ni se da cuenta el nivel de estrés de depresión de soledad que eso les ocasiona y empiezas a ver que todo el mundo está buscando ser alguien y qué pasa cuando todo el mundo es alguien pues nadie es nadie claro se anula es como una matemática así de que se anula es pura matemática si todo el mundo es alguien pues ya nadie es nadie a huevo wey por eso ya nadie es DJ ya nadie es facilitador de medicinas y a mí me parece muy fuerte porque si ha llegado un punto en el que te quedas sabes que tenemos que regresar al sistema de simplemente dejarnos ser divertirnos y pasar o sea como esos tiempos en los que teníamos nuestras raves en la naturaleza y el objetivo era ese el objetivo no era como ay wey yo tengo un rave está súper chido ay wey este rave es súper padre porque viene gente increíble es como de ay no o sea como tenemos que regresar a la condición humana de quiero hacer esto porque me la paso poca madre porque está súper bonito porque conecto con mis amigos no pretendo nada wey no pretendo nada y sabes que si voy a si me invitan a tocar o si me invitan a dar una ceremonia lo hago porque por el gusto de hacerlo wey estamos todos compartiendo espacios de sabiduría en lugar de ay no es que yo ya soy súper importante porque yo hago un retiro en este Tulum retreat que está padrísimo y es como de wey todo es tanto ego si tanto esta búsqueda del del ser del del que como se llama eso de que la gente me reconozca si del ser reconocido y sabes que es lo chistoso yo conozco a mucha gente medio famosa como importantona y así es de las son de las personas te lo juro más infelices que conozco así como las personas que están cargando con estos egos enormes de no es que yo estoy haciendo un proyecto gigantesco y para mi las personas que son más felices son personas que si han logrado desarrollar sus proyectos de vida y todo pero que se la pasan bien con ellos que no están tirándole a mi proyecto va a ser hiper productivo o sea como no sé como tu podcast si mucha gente te conoce pero no estás tirándole a que tu podcast sea el más a ser famosa importante del planeta es como no lo más importante es que te la pases bien lo más importante son estas conversaciones deliciosas y que tu proyecto sea el que sea sea auténtico y venga de tu corazón la autenticidad yo creo que se huele es como un perfume o sea como como una esencia que emite la persona y que a kilómetros de distancia se ve porque incluso siento que la banda que si estamos vibrando en esa autenticidad nos reconocemos que eso es algo muy emocionante o sea a mí me pasa mucho que voy a rave si en medio del rave estás bailando y volteas a ver un cabrón y es como de que tú cabrón te quiero abrazar a ti y voy a conectar contigo y resulta que neta es el güey más chido de todo el rave y se vuelve tu brother y en cinco segundos ya tienes unos nuevos amigos me pasó hace dos semanas que me fui a una fiesta de cumpleaños de un amigo y hizo una fiesta deliciosa tocaron unos amigos DJs fueron fue gente nueva que no conocía hice unas conexiones con gente que está en estado de disponibilidad absoluto qué máscaras qué pretensiones qué nada o sea es como qué onda qué pedo qué cuentas qué ofreces qué va a haber esta conversación deliciosa qué chingonada yo a ver te doy esta emoción esta vulnerabilidad te cuento mis pedos y de repente ya estás en una neteada existencialista exquisita güey y lo que me doy mucho cuenta es que la autenticidad es bien bonito porque está en todas partes o sea yo he tenido de repente personas medio haters que me dicen como de ay güey o sea es que tú porque vives en Europa y estás y es súper elitista y yo me quedo ¿sabes qué? qué lástima que tú no encuentras o sea si tú no encuentras esa autenticidad en tu propio proceso y en tu propia vida pues entonces algo te está faltando hermano o hermana porque te aseguro que ahí está o sea como yo por ejemplo pues no tengo el dinero para ir a muchas de las fiestas tipo de Burning Man o así yo tengo mis propios tipos de festivalitos el medicine el colibrí el ta 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 en donde hay gente muy bonita que es mucho de mi universo gente muy auténtica y ahí por ahí Burning Man también hay gente súper auténtica y aquí en México hay banda que hace raves en la montaña de Sochi de Milpalta que te quedas wow súper auténtico como lo que fueron los raves así del Cúpuri del Ajusco del Ajusco poca madre a huevo entonces yo siempre he sentido en tu universo siempre va a haber gente haciendo cosas auténticas búscala no te quedes de no es que eso es solamente para gente rica es como no o sea como yo también empecé en los raves del Ajusco y ahora estoy viviendo en Berlín y pues la vida me ha llevado tengo 40 años la vida me ha llevado poco a poco a través de mi proceso de autenticidad a los procesos que resuenan conmigo encuentra tu frecuencia siempre creo que lo importante en esta vida es encuentra tu frecuencia encuentra esa autenticidad con la que tú resuenas y que te hace resonar y eso es hermosísimo a mí algo que me ha servido mucho y me gustaría compartirles es cuestionar mucho las reglas estúpidas de la sociedad porque en realidad el 90% de la realidad está creada por una serie de reglas estúpidas creadas por gente muy estúpida que nunca más fueron cuestionadas y simplemente se siguió así como que el algoritmo en piloto automático y todos los humanos están haciendo cosas que los están llevando a tener vidas muy infelices y entonces si tú no dedicas una buena parte de tu vida a la expansión de tu conciencia y al autoconocimiento no vas a poder desenmascarar esas reglas estúpidas que hay allá afuera para poder crear tu propio sistema de reglas para que tú te des cuenta realmente qué es verdadero para ti porque no es una configuración que tenga que cumplir con algo en el exterior acuérdate que lo que viniste tú a hacer en esta vida es con una maestría y doctorado de tu propio ser y algo que me gustaría compartirles teniendo amigos tan exitosos que han la han roto como en millones de posibilidades muchos de esos amigos que se han trepado a esos trenes bala de repente me han confesado Janina ¿sabes qué? Chance ni quería irme para acá ahorita me vi en el espejo y ni me reconocí porque yo lo que quisiera es ser un hippie marihuana viviendo en Sayulita descalzo y tener tres mil millones de tiempo más libre no tener ochenta empleos a mi cargo no tener este nivel de responsabilidades lo que les estoy diciendo no quiere decir que una cosa es buena u otra cosa es mala solo cuestiona qué es lo que tú necesitas porque estas ideas sobre el éxito luego nos llevan a tomar caminos que no eran los caminos que nosotros necesitábamos sí a mí me impresiona también muchísimo qué bonito lo que estás diciendo de verdad gracias y me parece importantísimo porque yo he visto en todos los entornos sociales o sea como porque yo siempre soy una persona que me he movido un poco en todos los lados como yo medio crecí en las lomas o sea con mis papás no teniendo mucho dinero pero porque compraron una casa allá cuando las lomas todavía no era tan fresa más como por allá en las interlomas y de repente estaba rodeado de gente con mucho dinero y de repente también cuando me salí me fui como a la escuela de antropología y estaba como mucho más en entornos con menos dinero y me parecía muy interesante porque yo veía las mismas combinaciones en todos los procesos las personas que yo veía que se volvían mucho más felices con o sin dinero eran las personas que seguían su mensaje de autenticidad y yo tenía amigas que se acaban así o sea que venían literalmente de la pobreza medio extrema y que se acaban de sabes qué es que yo creo muchísimo en este tema y me encanta y me clavo y de repente ya las veías así desarrollándose poca madre y de repente ya en la academia y de repente ya en Canadá y de repente así viviendo sus vidas muy entregadas y muy felices y las personas justo como tú dices que se acaban de no yo tengo que seguir el caminito de ser profesor y de hacer esto y los veías así apagarse y apagarse y apagarse y era como no arriesgate toma riesgos si tú crees en algo si tú o sea qué tema te apasiona agárralo y síguelo o sea lánzate al tema hay gente que se queda así vuélvete el tema vuélvete el tema explóralo así de repente hay gente que se queda híjole es que a mí pero cómo voy a seguir mi tema si a mí lo que me interesa es el el anime y la mota pues vas hay público para eso y qué tal que hay congresos de personas que hacen marihuanas viendo animes seguro hay claro que hay ya hay tanto a mí eso me gusta mucho el burning man que cada persona va y pone una posibilidad ahí y es como hay hay unos piano bar de harry potter y es toda la banda que le encanta harry potter y se juntan a oír piano tomar saque y a hablar de harry potter y dices guau güey y luego hay un ultramaratón ahí adentro y son todos los deportistas que no chupan que no se meten ni una droga sino que van a correr un maratón al desierto y la banda reibera que está en otro pedo disfrazado en medio del amanecer metiéndose algo o sea yo qué sé es esa diversidad que que rica sí y es más tal vez me gustaría hablarte de un tema que yo di una conferencia hace dos años y desarrollé un concepto que ahorita también estoy desarrollando y quiero escribir al respecto porque ya me han hecho varias entrevistas y de oye me encantó lo que dijiste en la conversa que yo le llamo el holisticismo psiquedélico a ver y entonces el concepto básicamente para mí tiene mucho que ver con lo que estás diciendo para mí es no existe un camino existen millones de caminos dentro del concepto para mí de holisticismo psiquedélico es como dentro de la psiquedelia tú quieres ir a un retiro de honguitos con jacuzzi comida vegana en una mansión preciosa en las montañas de Costa Rica date date que delhi y si los facilitadores lo están haciendo bien y saben lo que hacen por favor si yo también apoyo tú necesitas irte a la terapia en un lugar como súper médico y sentirte súper contenido y eso es lo que tú necesitas y que haya una enfermera al lado tomándote la presión vas date tú quieres irte con el chamán en la montaña tú quieres irte a la montaña solito y que haya pueblos psiquedélicos en la montaña que se dedican a eso y que tú te vas a hacer date lo importante es seguir los estándares de reducción de daños obviamente también como no extracionismo respeto a la naturaleza pero si ciertos valores están cumplidos por favor date y yo creo lo mismo es en la vida ¿no? como ¿qué te parece si en lugar de holisticismo psicodélico lo anunciamos como holisticismo del camino de vida holisticismo espiritual claro lo que te funcione si te funciona por favor mientras no le faltes el respeto mientras no afectes el camino de otras personas mientras no haz las exploraciones que necesites mientras no destruyas a la naturaleza haz lo que quieras yo también apoyo eso explora tu camino yo tengo aquí una amiga que me encantaría que un día tú entrevistaras que se llama Electra que es una mujer en transición que antes se llamaba Pierre ahora es Electra y ahora quiere ahora se está convirtiendo en Nova porque ya ya he estado aquí en el podcast claro hablamos de las plantas perdidas bueno por ejemplo ella tiene esta noción de la de la ciberdelia y de la transformación del ser humano en robots o sea bueno más bien en aumentaciones tecnológicas a mí me encanta yo por ejemplo yo soy más del camino orgánico yo pienso por ejemplo que a través de la meditación y de y de la psiquedelia vamos a aumentar nuestras capacidades pero yo me encanta que ella se empodere en su camino y me encanta explorando esa posibilidad y yo el mío claro y tal vez hay personas que son de no no el camino verdadero es hablar con los animales y vivir en los bosques y comunicarnos con los árboles bueno pues perfecto para ti date sí que todos se den lo que se quieran dar por favor y que seamos capaces de hablar entre nosotros y de reírnos en lugar de decir no 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 eso no es verdad este es mi camino es como te quiero hablar un poquito de por ejemplo el medicine festival ay sí el medicine festival es un festival de medicina como vienen unas cinco o seis mil personas hasta siete mil en inglaterra en inglaterra vienen las tribus amazónicas vienen los huicholes y lacotas vienen los nativos americanos vienen los maestros budistas vienen los chamanes mongoles oye vienen como los músicos y brujos africanos vienen de todo el mundo y viene gente también de todo el mundo como asistentes y es un compartir de las medicinas de todas las medicinas y los caminos espirituales y obviamente hay caminos que yo me quedo definitivamente este no es el mío por ejemplo yo le tengo o sea a mí yo no resueno mucho con el camino como muy de hiperlovan light de todo el mundo vestido de blanco y cantando mantras hindúes ese no es mi camino lo respeto pero no es mi camino y así también tienes a los a esas personas que no resuenan con el camino del camino rojo de los huéis con el tambor y que te quedas pues que o sea mucha gente es que no es que fui al festival y me triguereo porque de repente había tantas cosas que yo me quedaba que es esto yo me quedaba bueno para que te triguereas acéptalo o sea como que padre todas las posibilidades hay caminos espirituales para todos y pues que todos se den y obviamente o sea si tú me dijeras todo me gustó en el medicine festival yo te diría híjole pues estás medio mal no sé cómo porque pues vamos a hacer una revisión psiquiátrica o sea porque pues es obvio que hay cosas que no con las que resuenas menos con las que pero si el camino es un camino de crecimiento de autenticidad de encontrar cuál es tu proceso a través del cual vas a encontrar ese camino a la iluminación pues date pero creo que estás diciendo algo que a ver yo así lo he sentido a lo largo de mi vida y creo que tú también a mí siempre me ha gustado mucho aguantar vara en medio o sea yo puedo irme con los que profesan este tipo de mentalidad y de tradición y me conecto y lo practico y lo gocé muchísimo y luego regreso a mí en medio y luego voy con los que cantan mantras y me la paso de huevos y chingoncísimo y aprendí un buen y luego regreso a mí en medio porque a mí nunca me ha gustado como ni rendirle pretextía a nada ni pertenecer a nada de religión ni solamente ahora ya soy nada más del camino rojo no quiero ser de un camino ni de una sola filosofía ni pertenecer a ninguna secta yo soy igualito que tú me encanta estar observante de todas las posibilidades respeto muchísimo todas las posibilidades pero me fascina regresar a mí en medio que mí en medio soy yo y qué bonito es qué bonito es ser una persona capaz de explorar todas estas posibilidades y decir como esto está bien padre o decir bueno esto no resuena tanto pero siempre tener ese medio en donde el único verdadero la única verdadera iglesia espiritual el único verdadero gran templo es tu corazón qué belleza a huevo oye para cerrar este podcast tenemos que hablar de raves porque o sea es uno de nuestros temas favoritos claro las fiestecitas no es que sí son parte de nuestra vida son parte muy importante de nuestra vida y a lo mejor hay mucha gente ni siquiera entiende desde qué lugar porque tal vez lo reducen una fiesta rave o un festival a simplemente como una peda o algo así para nada no tiene absolutamente nada que ver con eso sí a mí fíjate que lo que me ha lastimado un poco últimamente es que me doy mucho cuenta que mucha gente y es lo mismo que pasa con las medicinas con las ceremonias así que yo siento que cuando el dinero se pone de por medio como una cosa muy principal tú puedes ver como las cosas se mueren y yo he visto mucho por ejemplo en la escena electrónica raver mexicana y americana y o sea yo he visto que lo que antes era una cultura de o sea nos vale madres o sea hacemos una fiesta y lo que salga pues salió pero lo importante es hacer una experiencia incluir a la gente ahora veo mucho enfoque en que ay no o sea no me voy a traer a tal y tenemos este sponsor y vienen doritos y para mí es como de la verdad es que doritos doritos patrocinando todas las fiestas así como no manches perdón o sea disculpen a ustedes organizadores de fiestas y festivales que necesitan a sus sponsors y todo o sea entiendo la necesidad del dinero pero disculpen hay que repensar mucho el tema de lo que el dinero y el énfasis en el dinero le hace a las fiestas hay que repensarlo muchísimo porque yo por ejemplo las mejores fiestas que siguen existiendo en Europa y disculpen que lo diga pero las mejores fiestas y raves del mundo están en Europa sí la verdad sí que el chido los raves americanos pero nada que ver es verdadero yo les voy a decir una cosa yo el año pasado empecé a ravear en Europa y dije que es esta dimensión no es otra cosa o sea es otra cosa porque ahí la banda está en otro pedo o sea hice el compromiso con la fiesta es otro trip y ahí nadie es nadie eso es divino nadie te está tirando un pedo ni una marca no hay seguridad no hay policías dentro de los redes nadie te está viendo si tú estás haciendo tal sustancia o no a nadie le importa que traes puesto y hay un compromiso muy fuerte con drogarse bien con tomar las sustancias de una manera responsable y es impresionante el nivel de conciencia de diversión entonces les amiguitos les tengo que decir que el año pasado amiguitos presten atención citando a Yanina amiguitos les tengo que comentar que el año pasado fui al mejor rey de mi vida ya había ido antes pero las cosas se están acomodando para que sea de verdad magistral el boom festival en Portugal nunca en mi vida he tenido una experiencia así hay quienes se quejan de no ya no es lo mismo porque ya no es tan tan rave y psytrance como antes bueno de hecho creo que eso lo hizo aún mejor porque en lugar de también tener muchos psytranceros que pueden llegar a ser también medio dogmáticos de ay es que este es nuestro rave ya era de verdad como hay de esa banda en todos los ámbitos de la existencia si tú estás en un tema de ay no es que ya no es lo mismo que antes porque antes era solo nuestra familia es como de no o sea como justamente lo lo chido es la exploración de la diversidad y mientras se haga se sigue haciendo con este espíritu de libertad y no enfocado en dinero sino enfocado en la diversidad y la fiesta y la belleza wow o sea no manches que festival tan impresionante acuérdense de una cosa amiguitos la experiencia te da en relación a cuánto te das tú a la experiencia eso así funciona siempre en los rapes el otro día veía un review de una chava que decía que había ido un rave y que había sido lo peor que le había pasado en su vida en tiktok y bueno veías el perfil de la mujer o sea que era como toda dura como que nunca se soltó como que todo lo juzgó como que todo le pareció incómodo y decías bueno pues por eso te la pasaste así hermana no quiere decir que los rapes son una mierda claro quiere decir que tú no te soltaste sí y tienes que tienes que soltarte es igual que una ceremonia o sea al final tú tienes que saber que va a haber momentos incómodos difíciles o sea por ejemplo ahorita en el boom festival pues o sea el camping estaba como a casi un kilómetro del festival el sol es así como de 45 grados en medio o sea es muy duro pero los niveles de éxtasis y de belleza lo valen que logras alcanzar o sea es impresionante y yo sí siento que te tienes que entregar o sea tienes que entregarte y también es como una rendición sí e igual que en una ceremonia también te tienes que cuidar o sea tienes que decir saber qué llevarte o sea si tú sabes bien como o sea rey verde abolengo eso sería eso sería todo un tema para nuestro siguiente conversación instrucciones para reiviar a gusto es que sí o sea yo por ejemplo siempre tengo en el burning man que es muy desafiante por las temperaturas la deshidratación la cantidad de días ¿no? o sea la cantidad de ejercicio que haces porque más o menos te echas como unos pues puedes echarte hasta como unos no sé que te exagere como unos 40 kilómetros diarios en bicicleta más todo lo que bailas más todo lo que todo ¿no? entonces siempre tienes que traer pues tu mochilita con tu kit de supervivencia tu bloqueador tus pastillitas para de electrolitos tu cosito para hidratarte la boca papel de baño o sea tienes que saber rey verde todo o sea yo por ejemplo mira tengo una tienda de campaña de esas de fresh and black pero de las buenas así de las de doble entrada las four class sí tengo un ventilador de usb que se carga por usb que bien que además también tiene luz y que dura como tres días tengo siempre llevo como mis una de estos este camas inflables pero que que te caben la mano que es una cositita pero que son buenísimas siempre llevo este justamente como dices todos los tapones de oído las mascarillas la llevo toallitas hidratantes de bebé es importantísimo eso llevo o sea como y tú te das cuenta de que cuando tienes todo sabes que alimentos llevar como barritas energéticas sí y cuando te das cuenta de que ya sabes bien cómo llevar el proceso lamparita para la noche te la pasas fenomenal pero a veces pienso en la gente que justo como esta chava que me dices van por primera vez no se llevan nada de eso duermen en el piso se la pasan fatal no tienen ni ventilador ni nada con que o sea es horrible claro obviamente que de verdad debería haber como todo un sistema de educación una materia en la primaria en la prepa oye en serio imagínate wow aprendiendo a fiestar bien raving responsable como dicen mis amigos ravers de abolengo o sea de que de toda la vida güey yo creo que sí ya tengo como mis tres medallas así como de los que van a la guerra yo tengo ya mis tres como los que ya llevan sus iron mans nosotros nuestros raves yo sí ya vamos a prometer aquí en vivo vamos a hacer un pinky promise de que vamos a echarnos un rave chingón europeo juntos y vamos a transmitir desde ahí ándale con instrucciones de cómo reivear a gusto un podcast en vivo todos tripeando me encanta bueno despídete de la gente he estado contentísima platicando contigo gracias por venir a mi casa claro por favor siempre que vengas a México avísame te quiero yo a ti te quiero muchísimo y les agradezco mucho la verdad es que la vez pasada que tú me invitaste recibí muchísimas felicitaciones y mensajes de personas que realmente se quedaron de oye me inspiró mucho las cosas que dijiste entonces sí quiero invitarles a que lo sigan haciendo contáctenme yo tengo hago ceremonias de cambo hago mis propias terapias soy coach trabajo mucho en temas de pareja y de poliamor he ayudado mucho a guiar caminos de personas a que se sienten desmotivadas o que no saben para dónde caminar y me gusta mucho hacerlo desde lugares como de si me puedes pagar algo va sino también a mí lo que me importa es ayudar y estar al servicio de las personas entonces con toda confianza contáctenme escríbanme gracias Yanina por brindar este espacio a gente tan hermosa como Karina como Electra como Ibra que son también nuestros amigos como que tenemos una comunidad ya bien bonita de guías y de personas bien hermosas que están en ese camino de la autenticidad gracias por brindar esos espacios yo feliz gracias a los escuchas por escucharte y si sigamos así que lindo a ver dales tu instagram o como te contactan bueno mi instagram es gabo.amescua mi soundcloud mi soundcloud en donde escucharán siempre mi música porque yo soy dj y toco en muchos festivales y toca bien padre es gabriel soma así me buscan gabriel soma en mi instagram gabriel.amescua y ahora ya estoy haciendo mi página de internet ah que bien si hazla wey gabrielamescua.com perfecto y ya y en donde voy a estar ofreciendo justamente todos mis servicios poniendo mis fechas de hacia donde voy a estar porque ahora ya pues realmente estoy en Grecia en Turquía en Sudamérica si andas por todos lados y quiero seguir como dando estas posibilidades de oye vente a hacer una ceremonia de cambo o un temazcalito o lo que sea me encanta buenísimo todo buenísimo todo a mi me van a encontrar en instagram como caseta art o como sabiduría psicodélica y los invito a que entren a sabiduríasicodélica.com porque ahí se van a poder suscribir al newsletter y el newsletter es algo muy amoroso que yo cada 15 días les estoy escribiendo unos mensajitos de reflexiones de la vida bien chidos y pues les va a llegar a su mail así que suscríbanse porque están bien bonitos ok gracias por escucharnos he estado feliz de tenerte aquí muchísimas gracias Gabriel y bueno ayúdenos compartiendo el episodio porque así se expande el mensaje eso es lo chido que vaya como de boca en boca de boca en boca y más bandas psicodélicas se vaya conectando con todo esto les mando besitos adiós 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 Gracias. Gracias.